Este pequeño tip puede ser que tengas un mucho mejor enfoque automático. Los equipos de la Serie X tienen tres sistemas que llevan a cabo la función del autoenfoque. Detección de fase, contraste e inteligencia artificial. En resumidas cuentas, los primeros dos, detección de fase y contraste, trabajan acerca de estar haciendo comparaciones entre un píxel y otro. Y donde cuenta el contraste o profundidad de campo, ahí es donde localizan el enfoque. Es por eso que yo utilizo este pequeño truco que quizás a ti también te puede ayudar. Cuando coloques el cuadro donde quieres hacer el autoenfoque, procura hacerlo en una parte en donde haya contraste o una diferencia de profundidad. Por ejemplo, en una cara, procura tener la mayor parte de esta dentro del cuadro de enfoque. Y una pequeña parte que ya puede ser el pelo o bien la orilla y el contorno de la cara, que esté también dentro de ese cuadro. Si quieres enfocar en el ojo, probablemente puedas intentar que una pequeña parte de la ceja esté dentro de este cuadro. O en un paisaje, puedes utilizar que el cuadro de enfoque toque alguna parte de la montaña, pero también una pequeña parte del cielo. Esto va a ayudar a tu equipo a encontrar de una manera mucho más rápida el contraste que necesita para encontrar el enfoque. Aunque esto suena contraintuitivo, esto a mí me ha dado muy buenos resultados para encontrar rápidamente el foco. Y si vas a hacer retratos, procura utilizar la función de detección de ojo. Esto hará que la inteligencia artificial haga todo el trabajo de enfoque por ti. ¿Prueba esta técnica? Cuéntame en la caja de comentarios cómo te funciona. Ahora ya lo sabes. Yo soy Jaime de Ávila y este es el canal de Fugifilm México. Nos vemos en la siguiente.